Tremendo el hallazgo en Corrientes al 1400, allí se advirtió que yacía sin vida el cuerpo de una mujer de 78 años en el interior de su departamento. Estoy esperando a ver qué dice el médico, si ha sido que le han golpeado en la cabeza o bien que ella se ha caído, que yo supongo que se ha caído. ¿Usted era amiga de la víctima? Sí, amiga, amiga. ¿Quién era la señora que vivía acá? El nombre es Adelaide y ella vivía sola, pero era muy cuidadosa, o sea, tenía su puerta blindada, cuidaba de que estuviera todo cerrado. Sí era una persona que se levantaba temprano, muy temprano y salía a hacer las compras temprano a la mañana. Yo no sé si ella se ha caído en la calle y ha vuelto a la casa o bien ha bajado a tirar los residuos y se ha caído en la escalera, pero me llama la atención porque ella no bajaba por la escalera. La policía ha sido noticiada, precisamente la comisaría segunda, del hallazgo del cadáver de una persona en el segundo piso de este edificio en el que estamos en la puerta, en las primeras horas de la mañana, aproximadamente las 7.30, una persona que evitaba ahí en ese departamento. Y bueno, se ha relevado toda la escena con la policía científica y con la brigada de homicidios. Ha estado presente también el fiscal de causas NN y el fiscal de grado. Y estaríamos en condiciones de decir, más allá de que vamos a esperar el resultado de necrosia, de que esto se trataría de un accidente doméstico. Una persona habría perdido el equilibrio en un giro de la escalera y ahí habría recibido un traumatismo en el cráneo que le ocasionó el deceso. Hay todo un recorrido que hizo la policía científica en la planta baja donde justamente hay un giro del escalón, un escalón medio complicado. No sé qué luminaria tendría en el horario en que esta mujer podría haber recibido el golpe. Y después lo demás son marcas en las paredes que hay de las manos de ella que se ha tocado y roce de ropa. De igual manera no descartamos nada hasta que, le vuelvo a repetir, recibamos el resultado de la necropsia. Los testimonios se están relevando, no hay nada indicativo de que esto sea un hecho doloso. Hipotéticamente se podría decir que se golpeó abajo y subió con la herida mientras estaba desangrando. Estamos casi con la seguridad de eso, vuelvo a repetir, vamos a esperar el resultado de la necropsia. El médico legista le ha abrigado un homicidio e igualmente ya tiene un informe preliminar. Y bueno, ese informe es compatible con una caída. En el relevamiento que hay dentro de la escena no hay ningún indicio de que se haya producido un hecho doloso como dije antes.